Hijo de Sergio Mayer criticado por usar ropa de mujer. El actor mandó un mensaje sobre lo que opina de la moda de su hijo y otras personas que adoptan para sentirse cómodos. Sergio Mayer se pronunció por defender a su hijo Sergio Mayer Mori, luego de que recibiera críticas por haber usado ropa de mujer y un bolso. El hijo de Bárbara Mori fue captado en una ceremonia de la Ciudad de México, donde fue abordado por la prensa, quienes le preguntaron sobre su look. Tengo tantas cosas que quiero traer que, pues, ¿dónde me las pongo? Es irrelevante, yo creo. Es un accesorio bastante funcional. Respondió sobre por qué usaba un bolso. El joven de 26 años que participó en la serie de Reboot de Le Rebelde de Netflix, dijo que le gusta estar a la moda y la variedad de prendas que hay para las mujeres. En la zona de hombres hay pur pantalón, camisas o sacos todo el tiempo. Se quejó y dejó claro que la ropa no tiene género y cualquiera puede usarla. Sin embargo, en redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, al igual que los comentarios de varios portales. Ante esto, su padre fue abordado por los medios y ofreció una respuesta contundente. A pesar de que ya no usa su apellido, diciendo que las personas que critican a su hijo o a otras personas por su ropa tienen algún complejo. Porque es una tontería opinar de forma negativa. Pidió respeto y tolerancia para él y cualquiera que decide expresarse. El exdiputado mexicano, quien también ha usado faldas, aretes y ropa de mujer, dijo que todos tienen el derecho de opinar. Pero las críticas son otras cosas. Tienen algún problema emocional o mental y lejos de dar coraje, dan lástima. Tienen todo el derecho a expresarse y cada quien toma las críticas como quiere. Sergio Mayer celebró a su hijo por expresarse como quiera y por los atuendos que elige para vestirse. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima. Y chao. Y chao.